Este 13 de agosto te convocamos a vos, familia, a vos que estás estudiando, que tenés un sueño, que estás trayendo el secundario y ves en la UNAJ una oportunidad para cumplir aquella profesión soñada. No permitamos que le saquen los derechos a los chicos y a las chicas de seguir estudiando. Porque valoramos la educación pública, porque gracias a la universidad podemos soñar. Por eso te convoco el 13 de agosto, vení a abrazar la universidad. Te esperamos. Acércate. Acércate.